Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena que es a mi lado, nadie va a ficar pegado Quiero perder el futuro, balanza que es una locura, morena que es a mi lado, nadie va a ficar pegado Oye, 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 oye Empieza, mueve la cabeza, lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, lanza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, lanza Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver este futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Hoy hoy hoy, hoy 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 hoy, hoy hoy hoy, es para quebrar, com tu no vamos danzar, con tu hoy. Hoy hoy hoy, hoy hoy hoy, hoy hoy, seja moreno, loira, viva a danzar, con tu hoy, hoy hoy hoy. A los malos tordeo. San tallo arriba, cintura sola, da media vuelta, cansa com tu remember. No te canse ahora, es tu solo empieza. Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro